Hola, bienvenidos a este nuevo módulo de vuestro máster de marketing digital. Hoy toca hablar de usabilidad y experiencia de usuario. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Vamos a tratar de aprender a generar experiencias únicas diseñando entornos digitales motivadores y prácticos para el usuario, centrándonos en el diseño del usuario y haciendo fácil, útil, usable, al final todas las aplicaciones o site que pretendamos desarrollar. En el módulo vamos a tratar de entender la diferencia entre ambos conceptos, entre usabilidad y experiencia de usuario, y abordaremos diferentes conceptos a nivel de, por ejemplo, accesibilidad o conocer herramientas para analizar la usabilidad de una determinada página web o valorar incluso la experiencia de usuario. En definitiva, vamos a tratar de razonar la importancia que tiene hoy en día en cualquier proyecto en el que nos embarquemos a nivel online el aplicar la experiencia de usuario y la usabilidad. Bienvenidos y espero que disfrutéis con el módulo.